Les dejo esta reflexión y la verdad hay muchas cosas que no entiendo. Por eso llamamos a un legislador de la Ciudad de Buenos Aires para que nos ayude a tratar de comprender un poco todo esto, que es Javier Andrade, legislador del Frente de Todos, que ya lo tenemos en línea. Buenas tardes, Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Víctor? Un gusto poder estar conversando con ustedes. Buenas tardes, aquí está Lorena, que también te saluda. Un gusto. ¿Qué tal, Lorena? Bueno, un poco así, medio conmovidos por el fallo de la Corte Suprema y nos preguntábamos qué viene haciendo Rodríguez Larreta y qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque nunca estuvo en discusión ni la autonomía, ni nunca estuvo la presencialidad, sino lo que se quiere preservar es la salud, ¿no? Sí, yo te he escuchado atentamente recién, Víctor, de tu intervención y la realidad es que es muy preocupante, por todo lo que planteas en términos institucionales, por la división de poderes, por la responsabilidad que tiene cada uno de los poderes a nivel nacional y por el marco, ¿no?, que es la emergencia sanitaria en la que estamos conversando todos estos temas. Y las falsas discusiones, ¿no?, que también, obviamente, Larreta aprovechando la posibilidad que tiene entre el blindaje mediático y el apoyo de los grupos hegemónicos de comunicación que, en términos generales, abonan a la medida que él va llevando adelante, ¿no? Y la realidad es que preocupa porque, mirá, yo recién vengo del Hospital Fernández, ¿no?, y el viernes estuve en el Hospital Muniz. Están los dos con las cámaras de unidad de terapia intensiva a tope, digamos. Y la realidad es que, ya hablaba de falsas discusiones, porque esto de la presencialidad, que bien vos lo decías, en la Ciudad de Buenos Aires, desde que se inició el año de educación, la realidad es que los que tenemos chicos en edad escolar, digamos que yo tengo mis dos hijos en edad escolar, en escuela pública, en el secundario, en estos, desde el 17 de febrero a la fecha, solamente tuvieron dos semanas cada uno presenciales, con lo cual refuerzo lo que vos decías, de que en la Ciudad de Buenos Aires existe un sistema mixto, digamos, donde la virtualidad ocupa un lugar mayor que el lugar de la presencialidad, sobre todo en el sistema público de educación. Y la preocupación tiene que ver con que, realmente, uno pareciera que no tienen conciencia de la situación que estamos viviendo. Y creo que, en ese sentido, la Corte Suprema es un fallo político, eminentemente político, que intenta abragar el poder y la responsabilidad institucional que tiene el Presidente de la Nación, que en el marco de la emergencia que estamos viviendo está llevando adelante restricciones, que no solamente tienen que ver con la educación, y que tenían que ver con la idea puntual de poder intentar mermar la cantidad de casos. Mermar para que, como en un primer momento, el año pasado en la SASPOR, logramos fortalecer los sistemas de salud, público, principalmente, y en este momento era seguir construyendo la posibilidad de acercarle la vacunación a más habitantes. No solo eso, Javier, que creo que también el gobierno de la ciudad, al tener los chicos y las chicas, las clases virtuales, se despreocupó absolutamente de que esos niños y niñas tuvieran computadoras, netbooks, sino que desmanteló, creo, no sé si estoy en lo correcto, desmanteló el único programa que tenía el gobierno de la ciudad de fortalecimiento en sistemas de computación y de acceso... Suprimieron el plan Sarmiento. Claro, el plan Sarmiento. ...de acercar dispositivos para poder llevar adelante... Después está el otro problema muy grave, Víctor, que es la conectividad, ¿no? Que no solamente tiene que ver con los barrios más populares de la ciudad, sino que se extiende. Sumémosle a esto la falta de vacantes estructural que viene teniendo el sistema educativo. Y ahí lo perverso también, ¿no? Porque la realidad es que la reta se preocupe por la educación cuando vemos que tenemos en este año, para el año 20-21, el presupuesto más bajo de los últimos 10 años. Hace 10 años el presupuesto de educación era de un 27% del presupuesto total de la ciudad y hoy estamos en 17%. Y encima de eso, en este presupuesto, recortaron un 60% de la infraestructura escolar para que lo entiendan los oyentes. Hablamos de la posibilidad de contar con establecimientos que puedan llevar adelante estas ideas de presencialidad que ellos plantean. Contrariamente, inclusive para los objetivos que ellos están planteando, recortaron infraestructura, con lo cual se pervieron la posibilidad de generar muchas mejoras en los establecimientos educativos. Obviamente acá se atraviesa la interna Feroz que tiene dentro de la oposición, Patricia Wurge, Macri, y termina la reta conducido, digamos, por ese sector a confrontar fuertemente con el gobierno nacional. Yo el otro día hablaba con algunos compañeros y compañeras, ¿no? Qué distinto es la reta del año pasado a la reta de este año. Es decir, dos miradas totalmente distintas en cómo trabajar de manera conjunta con la presidencia de la nación y, contrariamente a eso, plantear discusiones que van más en términos de política electoral que lo que tienen que ver con acercar soluciones en el marco de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Es muy preocupante. En función de eso, desde el bloque nosotros tomamos distintas iniciativas y ahora estamos trabajando conjuntamente con los diputados nacionales y con el senador que tenemos por capital de nuestro espacio, Mariano Recalde, generando instancias de discusión donde podamos poder visibilizar nuestras propuestas que tienen que ver concretamente con dar respuesta a los sectores que más están padeciendo en el marco de la pandemia. Ya sea desde el sector gastronómico y pequeños comercios, como también así esta preocupación general de que volvamos a tener la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires, que tiene el presupuesto más grande de la Argentina por persona, de poder acercar los dispositivos necesarios a nuestros pibes para que puedan tener la posibilidad de acceder a la virtualidad y por otro lado una situación muy grave también que tiene que ver como han mermado de manera ostensible acercarle la posibilidad de alimentos a los grandes sectores de la población porque acá la presencia del Estado es algo que la pandemia saldó alguna discusión y en este caso de emergencia es algo prioritario, digamos. Todo lo que estamos padeciendo, si no hay una fuerte presencia del Estado uno no ve solución posible. Uno no puede dejar de contrastar, digamos, si no por hacerlo de manera en términos políticos ni partidarios pero mientras ahora la provincia de Buenos Aires saca un paquete de medidas que están cerca de los 70.000 millones de pesos para atender con 20.000 millones de pesos a los sectores más vulnerables con políticas directamente proactivas para pequeñas empresas la ciudad de Buenos Aires no ha presentado un proyecto que de manera contundente atienda a algunos de los sectores ahora están presentando un proyecto que tiene que ver con eximir de ingresos brutos a los gastronómicos que la realidad es que si la facturación no es buena ese aporte de ingresos brutos tampoco es algo ostensible es muy bajo y por otro lado también otros de los proyectos que ingresaron en el día de ayer tienen que ver con eximir de ingresos brutos al sistema privado particularmente lo que tenga que ver con la atención de unidades de gap intensiva entonces uno se preocupa porque ve que la mirada no está puesta en el conjunto y no son medidas que estén a la altura de la posibilidad que tiene la ciudad de Buenos Aires casualmente digo la verdad que te quería preguntar esto y me adelantabas la respuesta digo yo veía un gobierno de la provincia de la provincia de Buenos Aires activo veo un gobierno nacional digo que lanza un reproduz propuso el IFE el progresar ahora lanzó el acompañar el potenciar todas medidas proactivas para que tienen que ver con la crisis y con la pandemia que estamos viviendo todos los argentinos y que los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires también son beneficiarios de esos programas y hay un gobierno de la ciudad de Buenos Aires que está inactivo completamente ante esos inconvenientes y ante la clase trabajadora inclusive ante los comercios y ante la pequeña y mediana empresa que hay en la ciudad ¿no? no totalmente y vemos bueno nosotros tenemos muchos proyectos en cada uno de estos sectores que estamos hablando sumando a lo de salud y a reclamo histórico de incorporar a los enfermeros en la carrera de profesionales de la salud ni siquiera con el personal de salud Víctor Lorena han tenido la iniciativa de generar un bono complementario que lleva en la antenación cosa que también pasó en provincia y en algunos otros distritos y es muy bueno lo que decís porque todas las medidas del gobierno nacional han impactado de manera contundente en la ciudad de Buenos Aires es decir no hay discriminación de ningún tipo y hay una mirada federal de cada una de esas iniciativas entendiendo la gestión pública desde ese lugar ¿no? y el marco de emergencia que nos encontramos es para todo el país ahora cuando hablamos de emergencia sanitaria y vemos que el AMBA es el núcleo duro digamos de la 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 pandemia ¿qué va a estar sufriendo el AMBA? claramente de que de que la circulación del virus es la mayor que después se extiende al resto del territorio nacional es claro que hay que tomar medidas de cualquier manera y a pesar de otros de los temas muy graves que que entendemos nosotros se está no está teniendo en cuenta el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que es la falta de control total en cada uno de los sectores digamos hemos visto las imágenes en Palermo las fiestas clandestinas sobre eso te quería preguntar Javier porque mira yo acabo de tener una experiencia hace 10 minutos nosotros la radio queda acá en el centro queda sobre la calle Callao a unas poquitas cuadras de de congreso y los bares de acá tienen gente en la parte interna o sea tienen aforo adentro y no está no está cuidando la ciudad no está fijándose no está no está haciendo respetar lo que es salió un DNU y todos estuvieron de acuerdo en este en que solamente se iba a poder estar por ejemplo en los bares ya sé que necesitan trabajar pero que se iba a poder estar solamente en la parte de afuera que no se iba a poder ingresar y la verdad que no es lo que estoy viendo en la calle mirá ayer hablábamos con la diputada Claudia Negra que presentó un proyecto que tenía que ver con la fiscalización y con la importancia de los controles y ella salió a caminar y a poner y a poner en evidencia esta situación ¿no? a ver no solo voy a decir son muchas cosas si uno ve un desdén importante ¿no? en el cuidado de la población podríamos sumarle a esto que estamos hablando Lorena Víctor la falta de campaña de concientización al respecto es decir uno no ve campañas del gobierno de la ciudad que lleven adelante en función de concientizar la gravedad que existe en este momento y en el marco actual de la pandemia con la cantidad de casos que por suerte hay una suerte la curva viene con algún mínimo descenso saliendo de una meseta muy alta pero claramente lo que no bajan son la cantidad de muertes y la cantidad de ocupación de camas de unidades de terapia intensiva entonces la realidad es que uno no puede comprender digamos ¿no? cómo se puede especular con estas cosas y refuerzo lo que vos planteabas ¿no? ¿quién se va a ser responsable de las muertes ¿no? Totalmente Javier para finalizar y la verdad que digo tanto las actitudes de la RETA y este fallo de hoy y que también la RETA buscó digamos cómplices digamos o ayuda digamos los vecinos y las vecinas de la ciudad se sienten un poco desorientados ¿no? vos desde el frente desde el bloque de frente de todos y representando digamos este digamos un pensamiento político digo igual que el gobierno nacional digamos este que tratamos de cuidar la salud digamos en definitiva ¿qué qué le transmitiríamos a los ciudadanos de la ciudad para tranquilizarlos? ¿cuál sería tu mensaje? No a ver nosotros creemos que el otro contenido y para los ciudadanos es fundamental también que lo que generemos conciencia en ese sentido es que más allá de lo que haga Rodríguez la reta en la ciudad de Buenos Aires tenemos que cuidarnos si hay una responsabilidad ciudadana de cada uno de nosotros de llevarlo adelante ¿no? creo que eso es fundamental después comprender también y tener conciencia de que a nivel nacional el trabajo que se está haciendo en la obtención de vacunas está mostrando un avance muy importante y hay muchísima expectativa con la posibilidad de poder producir a nivel nacional que tiene que ver no solamente con el momento que estamos viviendo sino con lo que va a pasar en años futuros porque si bien la pandemia podemos salir del momento de pandemia este virus va a seguir presente y lo que preocupa mucho y lo que hay que hacer yo creo que la toma de conciencia que tenemos que tener todos es algo importantísimo Víctor para hacer de los medios de comunicación como el de ustedes y vuelvo a agradecerles porque lo saben muy bien ustedes no hay muchas posibilidades para que la oposición pueda salir a comentar su opinión y hay que pensar en colectivo también yo creo que creo que si de conjunto visibilizamos los problemas más allá de lo que haga el gobierno local creo que parte de la solución está en cómo nosotros llevamos adelante si yo creo que el gobierno nacional está haciendo las cosas de manera muy acertada lo que iba a decir antes es para terminar Víctor y no robarles tiempo del programa tampoco es que finalmente las restricciones que definió el presidente de la nación hace 15 días o un poco más y las que volvió a implementar ahora dieron resultado porque frenaron digamos en gran parte la circulación del virus y los contagios no como podría haber sido si se hubiesen aplicado en la ciudad de Buenos Aires de la manera tan contundente como se presentó como lo presentó el presidente de la nación pero yo creo que si trabajamos de conjunto con responsabilidad ciudadana vamos a estar atravesándolo de la mejor forma y creo que el cuidado personal ayuda mucho a lo colectivo porque cuando nos cuidamos cada uno de nosotros también estamos cuidando al otro y eso es algo muy importante para tener en mente a la hora de pensar cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana totalmente bueno muchísimas gracias Javier por haber estado en nuestro programa gracias a ustedes por comunicarse y bueno siempre a disposición una vez muy grande Víctor muchas gracias bueno pasó el diputado del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires Javier Andrade y hablamos un poquito sobre de todo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires